Necesito ir al baño. ¿Qué fue eso? ¿Es cabello rojo? ¡Hora de pescar! ¡Vamos! ¡Jala! ¡Jala! ¿Por qué es tan difícil? ¡Ay! ¡Me estás jalando el cabello! ¡Soy una sirena! ¡Debería castigarte! ¡Dame ese tridente! ¡Oh, oh! Parece que Merlina golpeó a Ariel por accidente. ¡Estoy mareada! ¿Qué acaba de pasar? ¡Esto será un desastre! Voy a regresar a mi casa. ¡Adiós! ¡Miren! Merlina y Ariel intercambiaron cuerpos. ¿Estoy en el cuerpo de Merlina? ¡Tengo que verme en el espejo! ¡Mi cabello! ¡Mi ropa! ¡Miren! ¡Es dedos! ¡Quítate de encima, cosa rara! ¿Qué estoy haciendo en esta cama? ¡No puedo caminar! ¿Desde cuándo tengo una cola? ¿Estoy en el cuerpo de Ariel? ¡Este maquillaje es demasiado oscuro para mi gusto! ¡Ya sé! ¡Usaré esta esponja en forma de corazón! ¡La mojaré en agua! ¡Voy a quitarme el maquillaje! ¡Oh, no! ¡Tengo granos! ¡Vamos a ver! ¡Voy a intentar reventarlos! ¡Qué asco! ¡Al menos ya no están! ¡Mi cara se ve suave! ¡Esta cara está demasiado colorida! ¡Mmm! Podría usar carbón y un mortero. Voy a triturar el carbón en pedacitos. ¡Chop, chop, chop! Luego le añadiré un poco de aloe vera. Solo unas gotas. Y empezaré a mezclar todo. Tomo una brocha y aplico el carbón en mi cara como si fuera una mascarilla. Ahora a esperar. ¡Veamos! ¡El maquillaje se ha ido! ¡Perfecto! Pero necesito limpiar mi cara. Un pepinillo es la clave. Solo necesito uno. Lo cortaré en láminas así. Luego los coloco en mi cara. ¡Otra espera! Ahora llegó el momento de la verdad. ¡Listo! Sus caras están preparadas para un maquillaje nuevo. Mi cara se ve tan despejada. ¡Esta paleta es demasiado colorida! ¡Me quema los ojos! Voy a usar un espejo para deshacerme de la paleta. ¡Listo! El negro es más de mi estilo. Empezaré con la sombra de ojos. ¡Perfecto! Necesito tinta de calamar para el siguiente paso. La reúno en un tazón. Luego uso una brocha. Voy a usar la tinta de calamar como labial. Mi maquillaje está terminado. Veamos qué maquillaje tenemos. ¿Todo negro? No, gracias. Esto no está bien. ¡Ya sé! Voy a usar mis lápices de colores. ¡Tadá! Los mojaré en agua hasta que estén bien empapados. ¡Bien listo! Los usaré para aplicar mi sombra de ojos. ¡Se ve bonito! Falta algo más. ¿Qué podría usar? ¡Ah! Estas medias de red. Las pondré sobre mi cara. Y aplicaré rubor para obtener ese efecto de escamas. ¡Voilá! Ahora necesito polvo de gelatina y Fanta. Los voy a mezclar en un tazón. Y revolver. Simplemente sumerjo mis labios. Y espero un rato. Es hora de despegarlo. ¡Tadá! ¡Un labial genial! Empiezan a parecerse más a sí mismas. Este cabello rojo me está dando escalofríos. Necesito afeitarlo. Menos mal que dedos la detuvo a tiempo. ¿Pasta de dientes negra? ¿Qué está pasando aquí? Voy a echar un poco en mi palma y usarla como shampoo. Creo que es suficiente. Asegúrate de llegar a las raíces. ¡Por fin! Cabello negro. ¡Ah! Este cabello es tan aburrido. ¡Ya sé! Necesito una col. ¡Sebastián! ¡Ayúdame! Por favor, córtala. ¡Sí! ¡Adiós! Bien. Ahora que la hemos cortado en pedacitos, vamos a echarle agua. Solo lo suficiente para cubrirla. Luego mezcla hasta que el agua se vuelva de un color rojizo. Ahora voy a sumergir mi cabello. ¡Y voilà! Mi cabello está rojo. Igual que mi cabello real. Peinados que se adaptan a sus personalidades. No. No. Esto no. Todo está demasiado colorido. Bueno, por suerte tengo pintura. Voy a pintar mi cola y mi ropa de negro. Todo tiene que ser oscuro. Así está mejor. Este es el look de Merlina. ¿Ese es un pez globo? Necesito esas espinas. Las voy a colocar por toda mi cola para decorarla. ¡Hermoso! Ahora me pondré esta red como mangas. Estoy empezando a sentirme más como Merlina. Este atuendo es muy triste. Vamos a revisar su armario. ¿En serio todo negro? ¿Qué es esto? Hmm. Oh, algo colorido está llamando la atención. Puedo usar este tool como si fuera una cola. ¡Qué bonito! Igual que una sirena. Para la parte de arriba, necesito hacer un truco. Primero, voy a necesitar unos crayones. Tengo que colorear la base de la plancha. Con naranja, rosa y azul. Luego, plancharé mi ropa con esto. Solo espera un poco. Finalmente, hay algo de color en mi camisa. ¡Tadá! Luce bien, ¿verdad? También le agregaré perlas alrededor del cuello. Mi nuevo atuendo se ve elegante. ¡Qué bonita transformación! Es el cumpleaños de Merlina. Pero sus padres no saben que Ariel está en su cuerpo. ¡Ojos! ¡No quiero eso! Pero es tu golosina favorita, ¿no? A mí también me encanta. ¿Acabas de comer eso? ¿Qué pasó? Es hora de divertirnos de verdad. ¡Hey, despierta! Tengo un regalo para ti. ¡Sí! ¿Qué es? ¡Wow! ¡Un collar de perlas! ¡Me encanta! ¿Qué hace este botón? ¿Qué está pasando? ¡Oh, sí! ¡Detente! ¡Dame ese botón! De ninguna manera. Déjame disfrutar. Chicas, no se peleen. A Merlina solía gustarle la electrocución. Debo ir a clase. ¿Dónde están mis libros? Oye, Ariel. ¡Oh! ¡Me asustaste! ¡Vamos a besarnos! ¡Aléjate de mí! ¿Por qué no besas a un erizo de mar? ¡Auch! ¡Eso dolió! Me largo de aquí. ¡Ah! ¡Ese pobre chico necesita ayuda! ¡Oh, no! ¿Qué hago? ¡Sebastián! ¡Necesito tu ayuda! ¡Ya voy! ¡Hey! ¿Puedo sacar esas espinas usando las pinzas de Sebastián? Con cuidado. Ya casi remuevo todas. ¡Me siento mucho mejor! ¡Y así es como ha florecido un nuevo amor! ¡Vámonos, mi amor! Esta habitación no cumple con mis estándares. Demasiadas cosas bonitas. ¡Ugh! Tengo que cambiar esto. ¡Oh, mira! Un pez globo. Justo a tiempo. Necesito esas espinas. Puedo usarlas como decoración alrededor de la cama. ¡Perfecto! ¿Y qué más? ¡Ya sé! Pon la sábana en la lavadora. Luego usa carbón como jabón. ¡Presiona el botón de inicio! ¡Ahí está! La sábana ya está negra. La colocamos de nuevo en la cama. ¡Genial! Mi cama se ve más cómoda, ¿sí? Debería cambiar la cama. ¡Me da mucho miedo abrir este ataúd! ¡Ay! ¡Un esqueleto! Lo siento mucho, señor. Pero tiene que salir de mi cama. ¡Ugh! ¡Ya sé! Voy a decorar la cama como si fuera el fondo del mar. ¡Quedará bonita! Luego le pondré arena por todas partes para que se sienta más como el océano. No puedo esperar para probarlo. ¡Ah! Esto se siente como en casa. ¡Es perfecto! Diana... ¿Ah? ¿Qué está pasando? ¿Es una tormenta? Parece que la tormenta hizo que Merlina y Ariel volvieran a sus propios cuerpos. ¡Ugh! ¡Odio los arcos y las flechas! No me gusta este cabello. ¿Cómo pudiste hacerle esto a mi cabello? ¡Hemos vuelto! ¡Vaya! ¡Ese frasco de Nutella es enorme! No es de extrañar que las chicas se peleen por él. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ew! ¡Ugh! ¡Mira lo que hiciste! La Nutella negra se derramó sobre Inid y la rosa sobre Merlina. ¡Oh, oh! Algo está pasando. ¿Por qué estoy en el cuerpo de Inid? Estoy mareada. Espera. ¿Estoy en el cuerpo de Merlina? ¡Ay! Merlina e Inid cambiaron de cuerpo. ¡Tadá! Mi vestido es todo rosa. Comenzaré con este jabón de espuma rosa. Lo pondré por toda mi cara, ¿así? ¡Soy un monstruo de espuma! Bueno, ahora a retirarlo. ¡Oh, oh! ¡Me sacó granos! ¡Ew! ¡Ya sé! Voy a usar un rizador de pestañas para exprimir las espinillas. ¡Ugh! ¡Mira toda esa pus negra! Al menos funcionó. Este rizador es muy versátil. También puedo usarlo para hacer que mis labios luzcan más grandes. Ahora el lápiz labial. ¡Muah! Usaré este plátano como guía para el rubor. ¡Perfecto! ¡Muah! ¡Cuántos pinceles! Este es para sombra de ojos. Y voy a aplicar una sombra rosa, así. ¿Qué más? ¡Ajá! ¡Pecas! Usaré un cepillo de dientes. Lo pasaré por el bronzer y salpicaré un poco sobre mi cara. ¡Yay! Ahora ya parezco Inie. No una chica espeluznante. Yo tengo mi propio estilo. Todo negro como me gusta. ¡Qué asco! Tengo mucho color en la cara. ¿Quién diría que su piel podría desprenderse como la de una serpiente? Adiós a ese maquillaje. Esto debería ir a la basura. Me pica la nariz. ¿Pelos en la nariz? Tengo una idea. Mojaré un hisopo en una vela derretida y lo meteré en la nariz. Necesitaré unos alicates para ayudarme a desprenderlos. ¡Ya casi! ¡Lo tengo! Una fosa lista. Falta una más. Pan comido. ¿Qué es eso? ¿Una paleta de maquillaje? ¿Quieres que la use? Es demasiado colorida y brillante. Mejor no. La quemaré y la convertiré en carbón. Me encanta incendiar cosas. No hay nada mejor que el maquillaje casero con carbón. Y así es como se hace el maquillaje gótico. ¡Perfecto! Ya vuelvo a ser Merlina. ¡Tengo que hacer pipí! ¡Ja, ja, ja! ¡Te ves muy graciosa! ¡Mira tu cara! ¡Oh, no! ¡No pude aguantar! ¡Qué asco! ¡Qué vergüenza! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se está burlando de ti? ¡No me dejaba ir al baño! ¡Conozco la mejor venganza! ¿Qué vas a hacer? Voy a darles un regalo a mis amigas las pirañas. Veremos quién se ríe ahora. ¡Qué alivio! ¡Algo me está mordiendo! ¿Por qué está gritando? No puede irse sin resbalar en el charco de pipí. ¡No! Gracias por salvarme. En verdad tengo que usar el baño. ¡Adiós! Esta cama es muy incómoda. ¿Cómo puede dormir con todas estas almohadas y juguetes? Necesito dormir sobre un montón de madera. ¡Ah, sí! Ahora solo necesito una manta para taparlo. ¡Claro, necesito mis sábanas y almohadas negras! ¡Perfecto! ¡Oh, también tengo que deshacerme de toda esta cosa rosada! La reemplazaré con mi colección de bombas y armas. ¡Justo mi estilo! Le daré un retoque a estos dibujos. Le haré unos cuernos. Y colmillos afilados como los de un vampiro. ¡Y enojado! La vida es demasiado corta para ser feliz. ¡Oh, mariposas! Los murciélagos se ven mejor. Así está mejor. ¡Es imposible que duerma en un ataúd! ¡Oh, cielos! ¿De quién es este esqueleto? Lo siento, desconocido. Necesito mi cama. Ok, quitaré las sábanas negras y las reemplazaré con pelaje rosa. ¡Tadá! Así se hace la casa de ensueño de Barbie. En realidad es muy cómodo por dentro. Estoy intentando leer. ¿Por qué esa chica es tan ruidosa? Ya fue suficiente. ¡Estoy haciendo una fiesta! ¿Quieres unirte? ¡No, gracias! Merlina va al cine. Veamos esta película de terror. Claro, porque no amo las de terror. ¡Genial! Vamos por palomitas de maíz. ¡Guau! Puedes quedarte con el resto de las palomitas. ¡Vamos! ¡Espérame! ¡Oh! ¡Me tropecé! ¿Qué? ¡Eres tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi salvadora! ¡Ups! Lo siento. ¡Vamos! ¡Ew! ¡Estas uñas están sucias y llenas de hongos! Oye, ¡me pegaste! Las uñas de tus pies no son mejores. ¿Quién las deja crecer tanto? Las arrancaré una por una. Es tan satisfactorio. Hasta luego, garras feas. ¡Oh! ¡Son mis uñas! Genial. Puedo usarlas en los dedos de Merlina. Eso debería cubrir sus uñas sucias. ¡Hurra! Tengo una mejor idea. Primero necesitaré un trozo de hoja para cubrir la uña. La recortaré con la forma de una uña. Luego agregaré esmalte negro. Porque claro, este es mi color. Y para finalizar, unos gusanos mascota. ¡Son perfectas! ¡Qué mal gusto! ¡Vaya! ¿Ese frasco tiene dulces? ¿Me das unos, por favor? Claro, porque no los tomas. ¿Es una trampa para ratones? ¡Ahhh! Por eso no deberías tomar mis dulces. ¡Oh no! ¡Es Merlina! No te haré daño. Déjame ver tus dedos. Estarán bien. Dame ese frasco. Todos pueden tomar dulces. ¡Vamos, tómenlos! Por eso no tienes amigos. Como sea, haré mis propios dulces. Con ramen super picante. Primero tomaré el paquete de sabor y lo verteré sobre los dulces, junto con las especias. Luego lo mezclaré todo. Y para hacerlo aún más picante, los derretiré hasta que se hagan líquidos. Así. Ahora lo verteré todo en un molde de osito. Hay que dejarlo reposar y el osito de goma gigante estará listo. ¡Es perfecto! ¿Quieres un bocado? ¡Por supuesto! ¡Nam! ¡Es delicioso! Deberían probarlo. ¡Oh oh! No saben que están mordiendo una gomita picante. ¡Aquí vamos! ¡Pica mucho! ¡Es muy picante! Ahora ya saben que no comparto mi comida. ¡Por fin estamos en casa! ¡Sorpresa! ¡Es mi cumpleaños! ¡Gracias, familia! ¡Vete tú! ¡Tú no eres Inid! ¡Pero soy yo! ¡Yo soy Inid! ¡Ahí está la verdadera Inid! ¡Te tenemos un regalo! ¡Tu Barbie favorita! ¡Esto apesta! ¡Una Barbie! ¡Mi favorita! ¡No eres la Inid que conozco! ¿Aún te gustan las bufandas rosas? Realmente no es mi estilo. No, a ella le gusta tanto que lo usará. Pórtate bien. Parece que es hora de apagar las velas. ¡Vamos! ¡Sopla y pide un deseo! ¡Feliz cumpleaños, querida Inid! ¡Es mi cumpleaños, pero tengo una sorpresa para todos! ¡Oh no! ¡Cosa se escondió dentro del pastel! ¡Ah! ¡Arruinaste mi cumpleaños! Desde hoy tenemos nuevas reglas. ¡Están en el pizarrón! ¡Oh no! ¡Ay no! Veo que ya tenemos a los primeros delincuentes. Creo que necesitas una ducha para quitarte ese color de pelo. ¡Ups! ¡Lo siento! ¡No me gusta mi nuevo peinado! ¡No se permite cabello teñido! ¿Cuánto mide tu cabello? Parece que tenemos que cortarlo. No eres Rapunzel. No necesitas un cabello tan largo. ¡Mi pelo! ¡Mi cabello es corto y natural! ¿Qué vas a cortar? ¡No me veo bien sin mis cadenas! ¡Sin accesorios! ¿Y tú, chica popular? ¡Ay no! Primero revisemos tus uñas. ¡Oh oh! ¡Han superado el límite! ¡Tenemos que cortarlas! ¡Eso fue hermoso! ¡Sin uñas largas! ¡Ven aquí! ¿Sí, profesora? ¡No se permite maquillaje! Mira, tu maquillaje es tan espeso que se transfirió al papel. Ocho menos cuatro es cinco, ¿verdad? ¿Estás intentando poner a prueba mi paciencia? ¡Mal! ¿Qué? ¡Pobre nerd! Pensé que eras inteligente. ¡Tú! Pasa al frente y escribe la respuesta correcta. ¡Ah, déjame pensar! ¡Demasiado lento! ¡Tienes una F! ¡Pero ni siquiera había empezado! ¡Ocho menos cuatro, cuatro! ¡Buen trabajo, Aiden! Hmm, termina el resto de los problemas. El tiempo comienza ahora. ¡Será mejor que empieces! ¿Aiden terminará esto a tiempo? ¡Oh, no! ¡Este reloj de arena avanza demasiado rápido! ¡Casi! ¡Alto! ¡Se acabó el tiempo! ¡Oh, no! ¡Tienes una gran y enorme F! ¡Oh, rayos! ¿Quién puede resolver este problema de matemáticas? Esos dos de atrás fingen estar ocupados para no pasar. ¡Veamos! ¿Y tú, Aiden? ¡Oh, rayos! ¿Por qué yo? Uno más tres también es... ¿Tres? Bueno, ya casi estás ahí. Sabía que estaba mal. Mira mis dedos. ¿Cuántos hay? ¡Cuatro! Así es. Puedes elegir dos premios misteriosos. ¡Guau! El botón verde y el amarillo. ¡Tengo dulces! ¿Qué? ¿Hay premios? Ahora todos quieren pasar. No deberías encorvarte en el escritorio mientras escribes. ¿Cómo puedo solucionar esto? ¡Ya sé! Toma, esto te ayudará. ¡Genial! Esto es demasiado fácil. Todos están bien. ¿Ah? ¡Es mi turno! ¡Vete! ¡El mal está de regreso! Veo que queda un estudiante sin guía. ¿Por qué tengo esto? ¡No puedo escribir! ¡Listo! ¡Hora del desayuno! ¡Esperen! ¡Esto pesa mucho! Nadie está mirando, así que puedo pegar mi chicle debajo del escritorio. ¡Oh, oh! No, no. Deberías tirarlo a la basura. ¡Buen trabajo! ¡Tengo un chicletado! Todos acérquense. ¡Vamos a compartir! ¡Guau! ¡Es delicioso! ¡Mmm! ¡Yo también! ¡Mmm! ¡Qué bien! ¿Quién puede hacer la burbuja más grande? ¡Yo primero! ¡No, no! ¡Oh, ya está! ¡Puedo jugar con mi chicle! ¡Asombroso! Yo me aburrí de este chicle. Lo pegaré bajo mi escritorio para deshacerme de él. ¡Te vi! Quita todos los chicles o yo te quitaré la lengua. ¡Lo tengo! ¡Tienes que quitarlos todos! ¿Qué? Está bien, lo haré. ¡Oh, cielos! ¡Pobre Aiden! ¡Hay tantos chicles ahí abajo que ha hecho una pelota con ellos! ¡Ahora cómela! ¿Quieres que me coma este chicle que parece que cobrará vida? ¡Rayos! ¡No, no, no! ¡No puedo ver esto! Creo que voy a vomitar. ¡Tenemos que huir! ¡Ja, ja, ja! Yo pegaré mi chicle debajo del escritorio. ¡No saben que todos esos chicles eran míos! Las filas largas para el baño son lo peor. ¡Tengo que hacer pipí! ¿Quién está ahí? ¿Por qué estos estudiantes no pueden esperar? ¡Necesito concentrarme! ¡Salga! ¡Qué buen libro! ¿Ah? ¡Oh, oh! Todos están perdiendo la paciencia. Ha pasado casi una hora y la maestra mala sigue en el baño. ¡Ahora sí necesito concentrarme! ¡Necesito el baño, por favor! ¿Por qué tanto escándalo? ¡Como sea! ¡Yo voy primero! ¡La maestra mala atascó el inodoro! Muy bien, niños. A un lado. Me pregunto qué les pasa. ¡Esto es un desastre! Bien, esta vez vuelvo con protección. Limpiemos este baño. Hay que verter varias cosas en el inodoro. Este tipo de desorden requiere muchas mezclas. Ahora vamos a lavarlo. Aquí viene una gran explosión. ¿Está listo? Vamos a ver. ¡Guau! Podrías hacer una fiesta en este baño. ¡Ey! ¿Qué haces? Necesito privacidad. ¿Cuáles son los últimos chismes? ¿Qué? Confiscaré esto. No se permiten teléfonos. Ahora escúpela. Sé que escondes un acordeón en la boca. Oye, nerd. Ve tú primero. Puedo leerlo. ¡El teléfono! Y hay algo más. ¡Ajá! Muéstrame tus manos. Y ahí está. El acordeón escondido en tu suétero. ¡Qué largo! Ya es suficiente. Es mi turno. Estoy dispuesto a entregar mi teléfono. ¿Buen estudiante? Pon las manos en el aire. ¡Guau! Oh, ella sabía que escribí las respuestas en mis brazos. ¡Por favor! ¡Soy inocente! Tendremos que tallarlas. ¡Au! ¡Eso duele! ¿Quién trae una pelota a un examen? Solo alguien dispuesto a hacer trampa, por supuesto. ¡No, no, no! Oh, fingí romperme el brazo para poder esconder mi teléfono dentro del yeso. ¡Espera! ¿Y ese yeso? ¡Me rompí el brazo! ¿En serio? Haré una llamada rápida. ¿Y por qué hay un tono de llamada viniendo de tu yeso? ¡Te atrapé! ¡Lo sabía! Dame ese yeso. ¿Por qué no te rompemos el brazo de verdad? ¡Oh, tu teléfono! ¡Bien! Ahora entra y comienza tu prueba. ¡Mira esto! ¿Oh? ¿Quieren realizar el examen súper fácil o el difícil? Por supuesto, todos elegirán la prueba súper fácil. Ahora voy a pasarle sus exámenes. ¡No sé la respuesta! Un poco de ayuda no vendrá mal. ¡Gracias, maestra! ¡Ella es genial! Le pasaré las respuestas del examen a Dani. ¡Genial! Voy a probar este examen. Veamos las respuestas de la chica nerd. ¡Jeje! ¡Ey! ¡Sin trampas! Como sea, no necesito tu ayuda. Debería hacer algo al respecto. Empujaré su escritorio justo al lado del de Victoria para que pueda copiar las respuestas. ¡Jeje! ¡Hola, compañera de asiento! Continuamos la prueba, ¿de acuerdo? El príncipe se apresuró a salvar a la princesa con un beso de amor verdadero. ¡Aiden, despierta! ¿Está dormido? ¡Oye, detente! ¡Shh! No lo despiertes. Déjalo descansar. Así. Dormirá mejor con una almohada y una manta. Parece que nos permiten dormir en clase. ¡Dulces sueños! Ya vuelvo. ¿A dónde va la maestra? ¿Ah? ¿Una luz nocturna? ¡Oh, bien! Creo que yo también dormiré. El gran monstruo malo se comió a la princesa. Estoy escribiendo lo más rápido que puedo. Soy una buena estudiante. Tengo sueño. Ya ni siquiera sé lo que estoy escribiendo. Esto de leer se está volviendo aburrido. Mientras debería afeitarme las piernas. Primero tengo que poner la espuma. Y entonces el príncipe enfrentó al monstruo. Vaya que puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. Vaya. ¿Ah? ¿Ese chico está durmiendo en mi clase? Debería castigarlo. ¡Despierta! ¡Wow! ¡Oh! Eso es todo. Parece que la bella durmiente necesita que le jueguen una broma. Ten un poco de espuma en la mano. Ahora te haré cosquillas en la cara con una pluma. Cuchi, cuchi, cú. ¡Hey! ¿Ah? ¡Ay! ¡Qué vergüenza! Ahora todos se ríen de mí. Bien, revisemos los exámenes. Tengo que revisar todos estos. Odio este trabajo. Ya sé. Calificaré basada en lo que este dado dijo. Solo una A y el resto son F. ¡Ups! Aterrizó en una F. ¡Me encanta esto! Este estudiante tiene una F. ¿Sabes qué? Todos tienen una F. ¡Me encanta este trabajo! ¡Oh! Esta vez aterrizó en una A. ¡No! Definitivamente fue F. ¡Ja, ja, 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 ja! Es hora de revisar los exámenes. ¡Vaya! Este estudiante hizo todo bien. Esto merece una A más. Tengo un montón de exámenes que revisar. ¡Qué cansador! ¡Cielos! Ella tiene una F. Pero Victoria es muy dulce. ¡Que sea una A menos! ¡Siguiente! ¡Lástima que sea otra F! Pero Aiden es muy trabajador. Bien, también le daré una A menos. Ahora este. ¡Oh, Daniel es encantador! ¿Debería darle una A? ¿Saben qué? Creo que todos mis alumnos merecen una A. Alguien acaba de estar en un charco del lodo. ¿Esto podría empeorar? Está manchando las sábanas blancas. ¡Sí! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Saltar es divertido! ¿Qué está pasando aquí? ¡Hay lodo por todo el suelo! ¡Oh, no! ¡La cama no! ¡Es demasiado! Esto no está bien. Te voy a limpiar, jovencita. ¿Un cepillo en un taladro? ¿Qué es eso? Ven aquí y te limpiaré los pies. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Aléjate de mí! Ven aquí. Cálmate, niña traviesa. Debemos limpiar esos pies sucios. ¡Te tengo! ¿Oh? Yo me encargo. Estas botas te limpiarán los pies. Solo tengo que llenarlas con Sprite. Luego agrego mentos para provocar una pequeña explosión burbujeante. Solo te hará un poco de cosquillas. ¡Guau! ¡Esto se siente increíble! Ahora pisa la toalla para secarte los pies. ¡Todo limpio! Pero tenemos que hacer algo con esas manchas. ¡Qué pesadilla! Será mejor que empieces a limpiar, amigo. ¡Oh, cielos! ¡Esto es real! ¿Estás lista para recibir tu dosis? Este doctor está asustando a Molly. ¿Cuál debo usar? ¡Oh, la jeringa gigante! ¡No! ¡Eso es muy aterrador! ¿Lista? ¡Aquí voy! ¡No! ¿A dónde vas? ¡Ayúdenme! No tan rápido. Esto te sujetará la silla para que no puedas huir de nuevo. ¡Déjame ir! ¡Qué le estás haciendo! ¡Suéltala! Dame eso. Asusta, ¿no? Espera. ¿Un unicornio? Lo convertiré en una jeringa de unicornio. ¿No les parece lindo? No causa miedo. Aunque tenga una aguja. Mira, este unicornio quiere darte un beso. ¡Guau! ¡Terminamos! Te mereces chocar los cinco por ser valiente. ¡Unicornios tontos! ¡Auch! ¡Auch! ¡Eso dolió! Necesito usar el baño. ¿Eso es una serpiente? ¡Qué sorpresa venenosa! Quiero acariciarla. No creo que sea una buena idea. ¡Ay! ¡Me mordió! Escuché un grito. Dios mío. ¿Una mordedura de serpiente? Podría ser venenosa. Déjeme ver. Necesitamos una bandita. ¡Ya sé! Recordé que traigo una justo aquí. ¡Au! ¡Lo tengo! ¡Eso parece más venenoso que la mordedura de la serpiente! ¡Aquí tienes! La picadura está cubierta. ¿Estás loco? ¡Le provocarás una infección! ¡Quítala! ¡Hey! Ahora una solución adecuada. Una bomba. Voy a usarla para extraer el veneno. Y aplico un spray medicinal para que no se hinche. Y lo cubro con una linda bandita de Hello Kitty. ¡Tadá! ¡Sí! ¡Me siento mejor ahora! Fuiste muy valiente. Me quitaré esto. ¡Soy yo, Mario! Iré y derrotaré a Bowser. Voy por ti, tortuga malvada. ¡Vaya! ¡Alguien está de buen humor para bailar! ¡Oh, no! ¡Mi torre de Lego! ¡Ah! Molly acaba de tragarse un Lego. ¡Oh, sí! ¡Oh, oh! El doctor está muy ocupado bailando. ¿Qué sucede? ¡Oh, no! ¡Escúpelo, Molly! ¡Puedes hacerlo! ¡Lo lograste! ¡Oh, esto es asqueroso! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¿Es un molde de bloques Lego? Voy a llenarlo con chocolate con sabor a arándanos. Después los dejaré enfriar para que se solidifiquen. ¡Los chocolates Lego están listos! ¡Guau! ¡Parecen Legos reales! ¡Lo mejor es que son comestibles! ¡Yo también puedo jugar con ellos! ¡Oh, tengo hambre! ¡Me vendría bien un bocado! ¡Mmm! ¡El mejor chocolate Lego de todos los tiempos! ¡Es bueno! ¡Hey! ¡Aléjate! ¡Qué doctor tonto, ¿no? ¡Oh! ¿Qué es ese ruido? ¡Oh, oh! ¿Y si hay un monstruo debajo de la cama? ¡Se está moviendo algo! ¿Qué es? Tengo mucho miedo, pero quiero mirar. ¡Au! ¡Auxilio! Bien, ¿cuál es el problema? ¡Me duele! ¡Dios mío! ¡Es un erizo! Este pequeño está perdido. ¿Búas? No creo que puedas afeitarlas. Las sacaremos con unas pinzas. ¡Eso se ve aterrador! ¡Auch! ¡Quité una! ¡Aaah! Este es un trabajo muy arduo. ¡Ajá! ¡Alto! ¿Por qué tienes una sierra? ¡Lárgate! ¡Oh, pobre niña! Necesitamos un botiquín de primeros auxilios. Una jeringa para ser más precisa. La usaré para succionar las púas. ¡Wow! ¡No siento nada! ¡No me duele! Solo restan unas pocas más. ¡Wow! ¡Uf! ¡Por fin removí todas! ¡Wow! ¡Eres genial! Ahora mis palmas están despojadas para chocar los cinco. ¡Sí! ¡Chócalos! Es hora de dormir. O la hora de la merienda para Molly. ¡Wow! ¡Gelatina de Coca-Cola! ¡Yum! ¡Qué dulce! Molly. ¿Qué les pasó a tus dientes? Tienes que cepillártelos ya mismo. No, gracias. Tienes lindos cepillos de dientes. ¿Ves? ¡No quiero ninguno! ¿Cómo puedo convencerla? Oh, olvidé que tengo esta tapa de Shrek. ¿Shrek? ¡Sí! Expulsa la pasta dental. Tienes que probarlo. ¡No! ¡Oh, cielos! ¿Qué puedo hacer? No te preocupes. Lo resolveré. Ok. ¡Observa! ¿Una sandía con dientes? ¿Qué es eso? La señora sandía tiene una caries, así que debo inyectarle un medicamento asqueroso en las encías. Voy a extraerle el diente con estas pinzas grandes y aterradoras. ¡No! ¿Quieres que te pase exactamente lo mismo? ¡No! Dame el cepillo de dientes. Buen truco, doctor. No quiero perder un diente. Quiero comer papas fritas. Con esas manos sucias, no. Puedo comer muchas papas a la vez. ¡Qué rico! ¡Hey! ¿De quién es esa mano? Es el doctor malo. A mí también me gustan las papas fritas. ¡No! ¿Qué tipo de doctor eres? ¡Eh! Son inofensivos, ¿ves? Ve a lavarte las manos ahora mismo. Toma, usa este jabón. Esto no es divertido y no me gusta el olor. No, no lo quiero. ¿Qué hago? Espera, un paño. ¿Un paño y un bolígrafo? Dibujaré caras lindas y los humedeceré con jabón. Ponlo sobre tu cara y sopla. Estoy haciendo burbujas. ¡Wow! Esto es divertido. Mientras lo hace, puede lavarse las manos. No podemos desperdiciar esas pompas de jabón. ¡Muy bien! ¡Gran idea! ¡Listo! ¡Mis manos están limpias! ¡Buen trabajo, Molly! Continúo con los dolores de cabeza. ¡Tengo mucha hambre! ¡Oh! ¿Un lápiz labial? Quiero probarlo. Espera un minuto. ¿Qué está tramando esta niña? ¡Oh! Quiero darle un bocado. Dame un momento, por favor. Oye, no puedes comer lápiz labial. Busca otra cosa con la cual jugar, como estos airpods. ¿Otro labial? ¡Oh! ¡Qué niña traviesa! ¡Ah! No, no puedes comer lápiz labial. Por suerte, tengo una barra de chocolate. No quiero chocolate. Chocolate y lápiz labial. ¡Ya sé! La doctora está preparando algo interesante. Necesito triturar el chocolate en pedazos pequeños, así. ¡Oh! Luego los verteré dentro de un matraz y los calentaré. ¡Oh! Se derretirán en poco tiempo. ¡Dios mío! ¡Está muy caliente! ¡Ya casi! ¡Sí! ¡Sí! Reemplazo el lápiz labial con el chocolate derretido. Ni siquiera podrá notar la diferencia. ¡El lápiz labial de chocolate está listo! ¡Uf! Eso fue agotador. Aquí tienes. ¡Vaya! Gracias, doctora. Me veo bonita. ¡Niom! ¡Y estoy llena! ¡Qué rico bocadillo! ¿Un grano? Alguien va a tener una mala mañana. ¡No! Supongo que tengo que reventarlo. ¡Qué desagradable! Menos mal que tengo un protector facial. ¡Uf! Podría hacerte una mascarilla facial. ¡Claro! ¡La fábrica de mascarillas! Agrego aloe vera y un poco de agua. ¿Refresco de naranja? No creo que sea una buena idea. ¡Ya casi está listo! Solo presiono el botón y la máquina hace su magia. Le agregaré brillos y chispas. ¿Está preparando una mascarilla o un dulce? ¡Listo! Mi invento está terminado. Vamos a colocarla en tu cara. Deberías estar como nueva después de unos minutos. ¡Doble problema! ¡Oh, rayos! ¡Ay! ¿Qué hiciste? ¡Maldición! ¡Fallé! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué le pasó a tu cara? ¡Qué doctor irresponsable! ¡Su pobre piel! Sé cómo resolverlo. ¿Qué va a hacer con esa col? Esta hoja podría ser una muy buena mascarilla. Es mucho más saludable. Bien, ahora esperemos. ¿Listo? ¡Funcionó! Mira tu piel suave. ¿Quién necesita un tratamiento facial cuando tienes verduras? ¡Es hora de hacer un experimento! ¡Oh, oh! ¿Hay un terremoto? ¡Oh, la pobre Molly está enferma! ¿Enferma, oh? Déjame ver. ¡Dios mío! ¡Estás ardiendo! ¡Necesitas tomar una píldora! ¡Es más grande que mi cara! ¡Tienes que tomarla! ¡No, Bea! ¿No? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Mira! ¡Teddy se tomará la píldora! ¡No me importa! ¡Oh, no! ¡Teddy se puso terco! ¡Supongo que tendré que ponerle una sonda en el trasero! ¡El medicamento tendrá que pasar por ahí! ¿Quieres que haga lo mismo contigo? ¡Deja de asustarla! Tranquila. ¡Teddy está bien! Tengo una idea mejor. ¿Un osito de goma y un bisturí? Lo abriré y esconderé la píldora adentro. Bien, este truco debería funcionar. ¡Toma, Molly! ¡Aquí tienes un dulce! ¡Wow! ¡Un osito de goma! ¡Es delicioso! ¡Mira! ¡Inventé un truco mejor! ¡Veamos los resultados! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Auch! ¿Qué fue eso? ¿Un charco de slime? ¡Qué asco! ¡Wow! ¿Qué te pasó? ¡Estoy empapada de slime! ¡Tengo un resfriado terrible! ¡Hay que hacer algo al respecto! ¡Wow! Ponte estas pinzas en la nariz para no estornudar más. ¡Pero no puedo respirar! Esta no es una buena solución. Tranquila, te ayudaré para que te sientas mejor. ¿Papel sanitario? Adelante, toma un trozo. ¡Qué fácil! ¡Tengo acceso instantáneo al papel! ¡Listo! ¡Gran trabajo! Como sea, me alegro de estar fuera de este lío. ¿Llenaste su expediente? Por supuesto que sí. ¿Y tú? ¡Sí, listo! ¡Su goma de mascar se fue por el tubo equivocado! ¡Oh, no! ¡Aterrizó en el cabello de Molly! ¡Oh, rayos! Esto es malo. No creo que sea fácil quitarla. ¿Cómo la remuevo? ¡Ajá! Le cortaré el cabello. ¿Qué estás haciendo? ¡Casi! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¿Qué? Estaba tratando de quitársela. Esto no servirá. Silencio. Tengo una idea mejor. ¿Cómo ayudará una Coca-Cola? Solo debo remojar la goma de mascar en el refresco y será más fácil sacarla. ¡Mira! ¡Tadá! ¡Problema resuelto! ¿Qué está pasando? ¡Oh, nada! Solo completo tu expediente. ¡Ok! ¡Uf! Eso estuvo cerca. ¡Wow! ¿Son slimes? ¡Quiero uno! ¡Me gusta el rojo! ¡Qué niña tan astuta! ¡Estoy ansiosa por comerlo! ¡Wow! ¡Es muy viscoso! Apuesto a que sabe a fresa. ¡Mmm! ¡Qué rico! Este es mi nuevo alimento favorito. ¡Espera! Debería haber cuatro. ¡Oh, no! ¡Niña traviesa! ¡Esto no es comida! Será mejor que ponga letreros con advertencias. ¡No tocar ni comer! ¡Prohibidas las manos! ¡Veamos tú! ¿Por qué estás enfadada? ¡Quiero comer el slime! ¡Oh, pero eso no es comida! ¡Hm! ¡Hagamos algo! Necesito semillas de chía, agua, colorante vegetal verde y azúcar. Ahora voy a mezclar todo. ¡Qué consistencia viscosa! ¡Te preparé un slime comestible! ¡Wow! ¡Se ve delicioso! Me gusta más que el otro. ¡Se lo está comiendo de nuevo! Muy bien, aquí tienes. Una comida balanceada. Más vale que comas las manzanas. ¡Niám! ¡Ay! ¿Qué pasa? Tengo un diente flojo. ¡Oh, no! Espera, déjame sacártelo. Tranquila, no tengas miedo. ¡Aléjate! Entendido. Entonces, lo haremos con esto. ¡Ja, ja! Será más fácil. ¡Ayuda! ¡No, no, no, no! ¡No te muevas! ¡Detente! ¡Aléjate de ella! Déjame encargarme de esto. ¿Qué debemos hacer con tu diente? Intentaré sacarlo suavemente. ¡No! ¡Va a doler! ¿Cómo puedo sacar tu diente rápidamente? ¡Oh, ya sé! ¿Un arco y flecha? Ataré un extremo de la cuerda alrededor de la flecha y ataré el otro extremo alrededor de tu diente flojo. Nada es más rápido que una flecha. Solo asegúrate de que la cuerda esté bien sujeta alrededor de tu diente. ¿Seguro que funcionará? ¿Lista? ¡Dispara! ¡Funcionó! ¡Se cayó el diente! ¡Ew! ¡No quiero comer esta asquerosidad! ¡Tengo sed! ¡Me serviré un poco de agua! ¡Parece más salsa de soya que agua! ¡Ew! ¡El agua está sucia! ¡Nada mejor que un buen sushi! ¿Podrías darme comida rica y agua limpia? ¡Pero tengo hambre! ¡Está bien! ¡Dame tus gachas y tu bebida! ¡Ah! ¡Convertiré las gachas en sushi! ¡Puedes usar las piernas de Barbie como palillos! ¡Tu comida está lista! ¡Incluso tienes tu salsa de soja! ¡Pónsela! ¡Provecho! ¡No la quiero! ¡Ew! ¡Que comas, he dicho! ¡No! ¡No desperdicies la comida! ¡No! ¡Oye! ¿Qué estás tratando de darle de comer? ¡Dame eso! ¡Que me lo des! ¡Bueno! ¡Los chefs siempre prueban su comida! ¡Eres policía, no chef! ¡Qué agua tan sucia! ¿Qué hago? ¡Ya sé! ¡Es hora de manualidades! Cubriré la parte superior de una botella de agua con un pañuelo y lo aseguraré con una liga. Le doy la vuelta y la coloco en un jarrón. Coloca un poco de arena azul en la botella. Y algunas rocas. ¡Y graba de colores! ¡Eso es! ¡Perfecto! Finalmente vaciaré el agua sucia. ¡Es un filtro de agua instantáneo! Ahora solo queda esperar. ¡Veamos si funciona! ¡Mira, el agua está cristalina! ¡Ahora es seguro beberla! ¡Guau! ¡Salud! ¡Buen truco! ¡Me encantan las paletas! ¡Ah! ¡Un ratón! ¡Ah! ¡La paleta cayó en algo desagradable! ¿Qué pasa? ¡Mi paleta está llena de popó! ¡Asqueroso! ¿Quieres una peluda? ¡Manos arriba! ¡No dispares! ¡Aleja esa paleta de la niña! ¡Alejada! ¡Alejada! ¡Oh, no! ¿De verdad va a dispararle al policía malo? ¡Eeeh! ¿Ah? ¡Por favor, no dispares! ¡Tengo hijos! ¡Es solo una pistola de paletas! ¡Te atrapé! ¡Caíste! ¿Qué? ¡Me largo de aquí! ¡Lo engañamos! ¿Te gusta tu nueva pistola de paletas? ¡Sí! ¡Es muy divertida! ¡Oh, no! ¡Se me cayó! ¡Pero mira! ¡La pistola protegió mi paleta! ¡Pum! 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 ¡Oh, no! ¡Pobre niña! ¡Está enferma! ¡Ups! ¡Qué moco tan escurridizo! ¡Está lleno de gérmenes! ¡Ja! ¡Guantes! ¡Listo! ¡Jarabe para la tos y gafas de seguridad! ¡Listo! ¡Protección completa! ¡Tengo que darme prisa! ¡No tosas sobre mí! ¡Tienes que tomarte esta medicina! ¡No quiero medicina! ¡Tienes que tomarla! ¡Si no, tendrá que ser inyectada! ¡Y eso sí que va a doler! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡No! ¡Eso da mucho miedo! ¡Detente! ¡Oh, Dios! ¡Detente! Tengo una mejor idea. ¡Sour Potty! ¡Reemplazaré los caramelos por jarabe para la tos! ¡Y agregaré confites para que sea más divertido! ¡Mira, puedes sumergir tu paleta en dulce de fresa! ¡Pruébalo! ¡Está delicioso! ¡Sí, sabía que ese truco funcionaría! ¡Tengo mucha hambre! ¡Wow! ¡Hay un montón de hongos! ¡Me los comeré! ¡No estoy segura de que esas setas sean seguras! ¡Y un cactus! ¡También comeré el cactus! ¡Oh, oh! ¡No comas eso! ¡Ay! ¡Tengo una espina en la lengua! ¡Ayuda! ¿Dónde está el criminal? ¿Qué? ¡Mi lengua! ¡Espera! ¡La sacaré con unas pinzas! ¡No! ¿Qué es eso? ¡No te acerques a la niña! ¡Vete! ¡Pobrecita! ¡Eso debe doler! ¡No te preocupes! ¡Tengo un botiquín de primeros auxilios! ¡La bomba! ¡Usaré esto para sacar la espina! ¡Ni siquiera dolió! ¡Me alegra que haya funcionado! ¡Tengo mucho miedo! ¡Apaguen las luces! ¡A dormir! ¡Odio la oscuridad! ¡No sé si pueda quedarme dormida! ¿Qué es ese ruido? ¿No sabe que no puede colgar el pie de la cama o si no vendrá el monstruo? ¡Ahí está! ¡Oh no! ¡Viene por la niña! ¿Ah? ¡Ayúdenme! ¡Un monstruo! ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué te pasa? ¡Hay un monstruo debajo de mi cama! ¿Monstruo? ¡Los monstruos no existen! ¡Está bien! ¡Espera! ¡Te traje un compañero! ¡Ven aquí! ¡Hola! ¡Qué onda, niña! ¡Este prisionero parece un mafioso! ¡Te leeré historias de terror! ¡Oh, sí! ¡Esta es la historia de un monstruo gigante! ¡Me estás asustando! ¡El monstruo ha vuelto y trajo un amigo! ¡Ah! ¡Monstruo! ¡Déjame! ¡Estoy muy asustado! ¡Yo también! Supongo que el prisionero no es tan duro después de todo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están gritando? ¡Hay un monstruo debajo de la cama! ¿Cómo nos deshacemos de los monstruos? ¡Ah, ya sé! Voy a tomar ese frasco, gracias. Primero voy a verter bicarbonato de sodio en el frasco. Luego agrego aceite vegetal y lo lleno casi hasta el borde. Ahora un poco de vinagre en un recipiente aparte y colorante verde. Mezcla, mezcla, mezcla. Ahora viértelo en el frasco. Parece lava, ¿verdad? Aún mejor, coloca el frasco sobre una luz y tenemos una lámpara de lava. ¡Guau! ¡Es una lámpara de lava! ¡Mira esos colores! ¡Me encanta! ¡Funcionó! ¡Shh! La niña se durmió rápido. ¿Por qué sigues aquí? ¡Vuelve a tu celda! ¡Vamos, Barbie, vamos! ¡Oh, no! ¡Se cayó! ¡Dip, ti! ¡Alto! ¡Voy pasando! ¡Le quitaste la cabeza a mi Barbie! ¡Bua! ¿Qué fue eso? ¿Por qué está llorando la niña? ¿Qué pasa? ¡Decapitaste a mi Barbie! ¡Deja de llorar! ¡La arreglaré! ¡Mira, aquí hay otra muñeca! ¡Le quitaré la cabeza para darle un nuevo cuerpo a Barbie! ¡Perfecto! ¡Se ve tan espeluznante! ¿Qué hiciste esta vez? ¡No le gusta su nuevo Barbie! ¡Es espeluznante! ¡Necesitamos un nuevo plan! ¡Pikachu! ¡Eso me da una idea! ¡Lo siento, Barbie! ¡Tenemos que cortarte el pelo! ¡Tengo que cortarlo todo! Ahora que está calva, será más fácil envolver su cuerpo y cabeza en plastilina. ¡Parece que Barbie se está transformando en algo más! Luego le damos un baño de pintura amarilla. Y lo retocamos con pincel. Le hacemos unos ojos bonitos, sonrisa feliz y mejillas sonrosadas. Apuesto que con esa cola de relámpago y orejas puntiagudas ya lo puedes reconocer. ¡Es Pikachu! ¡Guau! ¡Es Pikachu! ¡Mi nuevo amigo! ¡Qué buen truco! ¡Tengo que ir! ¡Tengo que hacer popó! ¡Concéntrate! ¡Ah! ¡Popó fuera! ¡Oh no! ¡No sirve! ¡Alerta roja! ¡El inodoro está atascado! ¡No podemos permitir tener popó flotando por la celda! ¡¿Qué pasa?! ¡Oh! ¿Qué hiciste? ¿No podemos simplemente cerrar la tapa? ¡Tenemos que pegarla con cinta adhesiva! ¡No funciona! ¡Es inútil! ¿Qué está pasando aquí? ¡Mira! ¡Ay! ¡Sal de aquí! Yo me encargaré de esto. ¿Qué hago? ¡Oh! ¡Vamos a revisar el depósito! ¡Cómo sospechaba! ¡Está sucio y lleno de basura! ¡Menos mal que tengo una bomba para el inodoro! ¡Sólo tienes que dejarla caer y mira cómo limpia el depósito! ¡No olvides tirar la cadena! ¡Adiós, enorme popó brillante! ¡Nadie te quiere aquí! ¡Ah! ¡No creo que esa popó vaya a caber! ¡Supongo que tendré que usar mis manos! ¡Qué asco! Ahora un poco de espuma de limpieza. Al centro y luego agrego unas cápsulas secretas. ¿Cápsulas secretas? ¿Qué sigue? Bueno, tenemos que agregar jabón, por supuesto. ¡Bien! ¿Por qué no lo intentas? ¡Qué divertido! ¡Azúcar, colores y burbujas! ¡Cuántas burbujas! ¡Salud! Ok, hora de mezclarlos. ¡Mira! ¡Las cápsulas misteriosas explotaron! ¡Vamos a enjuagarlos y ver qué son! ¡Ositos de peluche aplastables! ¡Los cuidaré muy bien! No es de extrañar que sea difícil encontrar la llave correcta. ¡Guau! ¡Quiero esas figuras aplastables! ¡Muy bien! ¡Hora de comer! ¡Gachas con aderezo de bichos! ¡Pero no quiero comer eso! ¡Hey! ¡Cuidado! ¡Le aplastaste los dedos! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Déjame ver! ¡Oh, no! ¡No se ve bien! ¡Lo cubriremos con un guante de boxeo! ¡Ahí tienes, campeona! ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Está entrenando para ser boxeadora! ¡No lo puedo creer! ¡Tendré que verlo yo misma! ¡Oh, no! ¡Estás herida! ¡¿Qué hiciste?! ¡Lo siento! ¡Fue la puerta! ¡Figuras aplastables! ¡Son tan suavecitas! ¡Suspecitas! ¡Oh, buena está tramando algo! Voy a pegar las figuras aplastables en los barrotes de la celda. ¡Una sobre el candado también! ¡Son tan blanditas! ¡Una última aquí! ¡Listo! Las figuras aplastables evitan que la puerta se cierre completamente. ¡¿Cuántas figuras aplastables?! ¡Esto va en contra de las reglas! ¡Tenemos que cerrar la puerta! ¡Hablas demasiado! Creo que necesitas un bocadillo de figuras aplastables. ¡Mmm!